En cuanto tengan un tiempito libre, entren a una página de internet www.santafeturismo.gov.ar Allí van a encontrar todas las actividades turísticas para hacer en nuestra ciudad capital, Santa Fe, que tiene muchísimo por mostrarnos. Santa Fe te espera. Viví el río y la ciudad, con todas las opciones para divertirte y conocer. Espectáculos, deportes, museos, puerto, casino y paseos por el río. Descubrí Santa Fe. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Los ojitos contra la envidia. Acá tenemos una planta seca, que le han colgado todos los ojitos y atrás capas. ¡Qué hermoso! ¿Y esto es de madera? No. 200 hoteles ahí hay, pero como máximo tienen 7, 8, 10 habitaciones, nada más. ¿Pero podemos entrar? ¿No hay problema? ¿Era una cueva? ¿Sí? ¿Era una cueva? Era una cueva, claro, reformada. Mira la marca de José. Mira, ¿puedes entrar? Las zinjas. Sí. Bueno, no son zinjas. Sí, son zinjas. Imagínate lo que es. Cuidado con la tierra arriba. ¿Puedes entrar sin problema? Mira, la chimenea. Mira, mira, la vista desde acá es de la ventana. Tiene caliente a todos. Churista privilegiado. Y llegó la gran aventura, el ascenso en globo. Nos buscaron muy tempranito en el hotel a las 4, 4 y media de la mañana y nos llevaron al lugar donde ya se estaban preparando los globos. Luego de un pequeño desayuno para no tener el estómago vacío y no marearnos cuando estuviéramos volando, empezamos a ascender. Les aseguro que es algo inolvidable el ver amanecer a través de esas montañas, el ver todas esas formaciones geológicas, ver los pueblitos abajo, es una sensación, algo que no me voy a olvidar. Cada uno de los lugares que yo visito, que tengo la suerte de poder visitar en el mundo, me dejan algo en el corazón. Pero realmente, Cappadocia, la región de Cappadocia y este vuelo en globo, quedaron prendidos en mi alma. Y así continuamos. Quiero que compartan con nosotros esta emoción de subir a los cielos en globo. ¡Wow! ¡Empieza la gran aventura! ¡A ver las caras! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Ya me está doliendo la panza! ¡Ay, estoy feliz! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Ya volamos! ¡Mirá! Y decir que desfilme, ¿no? ¡Mirá! ¿Qué desfilme? ¡Sí, pero a nosotras las expresiones acá arriba! ¿A vos filmás todo allá? ¡Claro, claro! Con la chica de Rafaela, con la chica de Licia. Él no tiene miedo, sino si tiene una sensación. Tiene una sensación. ¿Qué haces de él? ¿Qué pasa? ¿Qué haces de él? ¿Quién tiene sentido? ¡Qué haces de él? ¡No! Uno levante, el otro baja. El día me mete. ¿Quién es? ¿Cómo estás? ¡Mírala! ¡Oh! ¡Qué es lo que se puede ver! ¡Mira! ¡Boni! ¡Biste a manejar! ¡Boni! ¡Meravilloso! ¡Y! ¡Ut! ¡Göreme! ¡Hafnidad de Utsak! ¡Utsak! ¡Göreme! 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 Esa es la pileta que vimos cuando salíamos. Mirá la altura. Meditando en el amanecer de Capadocio. Meditando en el amanecer de Capadocio. Pensando en los que han quedado. ¡Ay! ¡Qué maravilla que se vea! Allá abajo es la ciudad donde estamos. Hotel Lontado. ¡Ámanos! ¡Ámanos! ¡Göreme! 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 Fijate el globo azul que está bajando. En la planicia, ¿no? En el mismo lugar. ¡Guślę! ¡Yay, cap überzeugen! ¡Sí! ¡Göreme! ¡Auna pleinаша contra la видитеza! Sobrevivimos 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 Hola Hola Capital ¿Tu nombre? Tolga Mi nombre es Tolga Por favor vengan a las fotos 7 menos 20 de la mañana Bajamos del globo y tomando champán Chicas, no nos podíamos perder esto No, no tiene precio Sobrevivimos Sobrevivimos ¿Por qué pasó eso? ¡Chi ché! ¡La teche! ¡Chi ché! ¡Ale a tu hijo! ¿Ale a tu hijo? Torta ¡Chi ché! ¿Qué pasó? ¡Ana! ¡Lora! 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 ¡Mónica! Y yo ¡Armando! ¡Armando! ¡Lora! ¡Gracias! ¡Lora! ¡Suscríbete al canal!